Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Elasian Yoga. Mi nombre es Karo Gómez y hoy les traigo una rutina de pilates en el piso, específicamente para trabajar la zona del abdomen, que aquí también esto nos va a servir mucho, por ejemplo, cuando queremos trabajar la zona del vientre bajo, que estos ejercicios están basados en el método pilates, por lo tanto es muy importante la respiración. Aquí te dejo algunos de los conceptos o principios que usamos principalmente en pilates, pero sobre todo la respiración, tenla siempre en cuenta, que vas a inhalar por la nariz y soltar el aire por la boca, pero además de eso, al inhalar siente como que se infla aquí la zona de las costillas y al exhalar se va desinflando hacia adentro y de esa manera vas a lograr un mejor trabajo y vas a conseguir tus objetivos, por ejemplo, si lo que buscas es bajar detalles o también todo esto te ayuda mucho para problemas de espalda, para prevenir dolor o aliviar, tal vez dolores de la zona baja de la espalda. Y vamos aquí a estar usando solamente el piso, así que toma tu tapete o una alfombra y vamos aquí a empezar con un poquito de calentamientos articulares. Aquí sentados entonces vamos a empezar a mover nuestro cuello de lado a lado, como que bajando la barbilla a un hombro y al otro. Inhala a tu derecha, por ejemplo, y exhala a tu izquierda. Y ya desde aquí vamos llevando el ombligo bien adentro, bien succionado hacia adentro, tu ombliguito, para que así mantengas activada la zona del abdomen, que es precisamente lo que vamos a trabajar el enfoque este día. Ok, cambio. Ahora lleva oreja al hombro y al otro. Y estamos haciendo como que un calentamiento breve para articulaciones, para que así puedas hacer los movimientos con más libertad. Ok, cambio. Ahora lleva tu barbilla mentón hacia el pecho y de ahí gira un lado y al otro en medios círculos. De igual manera, puedes inhalar a un lado y exhalar al otro. Bien, y así con mucho cuidado, haz dos o tres círculos grandes arriba inhalando. Inhala a la baja. Y de igual manera, haz dos o tres círculos en el sentido contrario. Bien, y así vamos ahora con nuestros hombros. Nos quedamos al centro y llevamos aquí manos hacia los hombros para empezar a trazar círculos con los codos a los lados. Bien, va a círculos de reversa también. Bien, y ahora vas a tocar tus hombros y aleja. Toca y aleja. Bien. Unos dos más. Y llevamos ahora dos brazos arriba inhalando y exhalando baja una mano y estírate. Inhala, sube y exhala baja la otra mano. Y así siente cómo se extiende la zona aquí lateral de tu abdomen, de tu torso. Bien, vamos con dos más. Si estás en un clima frío y sientes que necesitas calentar más, mover más, igual aquí te dejo el enlace a un video que ya tengo de calentamientos articulares o movimientos articulares por si necesitas hacer un poco más. Ok, vamos aquí ahora a movilizar nuestra espalda. Ahora, fíjate mi espalda, inhalando, mira al frente, saco un poquito de coches arriba y hombros. Exhalando, llevo cabeza entre los brazos y meto la pelvis también. Entonces, inhala al frente, arquea un poco espalda y exhalando, arquea pero con jorobita. Inhala al frente, exhala, venga, autorizado. Bien, unos dos más. Y aquí vamos a apoyar nuestros manos y brazos en el piso para empezar a llevar una pierna atrás a la vez. Y así como que también movilizar un poquitín nuestras piernas. Si acaso aquí te molestan las rodillas, te sientes muy duro el piso, puedes colocar una toalla, una cobeja dobladas como protección. Que también eso te podría ayudar quizá después para la lumbar o para la espalda baja. Si es que sientes un poco duro el piso, la superficie donde estás. Ok, vamos ahora sí a ir comenzando aquí con nuestra rutina propiamente. Ya finalizamos calentamiento y vamos a estar aquí mismo en el piso, en cuadrupedia. Así que si necesitas apoyar para rodillas, velo colocando. Entonces de acá vamos a llevar, por ejemplo, pierna derecha, un pasito atrás, apoya deditos del pie por lo pronto y brazo izquierdo al frente. Y mantenemos ahí unos segunditos para que vayas notando lo que te menciono en el ombligo. Succiona ombligo adentro, así como que llevas bien, 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 bien adentro esta zona. Así como que chupas o succionas y de esa manera vas a proteger también tu lumbar. Ok, cambio de lado. Ahora va pierna izquierda, pasito atrás. Apoya deditos, estira rodillas, succiona ombligo, inhala, sube brazo y quédate ahí. Exhala, inhala por la nariz, exhala por la boca. Eso, tomando conciencia lo que te digo de activar el abdomen con ombligo bien adentro. Bien, una más, inhala ahí. Exhala, baja y nos vamos aquí un ratito a Postura del Niño Balasana. Vamos a repetir eso mismo, pero ahora fluido. Entonces, va igualito, desde aquí. Por ejemplo, llevamos pierna derecha atrás, brazo izquierdo arriba, inhalando. Y exhala, baja y cambia. Inhala, pierna izquierda y brazo derecho. Y exhala, baja. Y así, va haciendo tu ritmo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Y así, va haciendo los ejercicios con conciencia. No es necesario que te apures. Vamos a repetir algunos 8 veces, algunos 16, dependiendo si es sencillo, si es doble el movimiento. Pero vamos a estar así, con mucha conciencia, haciendo los movimientos. Ok, vamos a cambiar de aquí. Ahora vas a llevar, por ejemplo, pierna derecha y brazo izquierdo arriba. Bueno, aquí en la postura es la misma. Pero ahora va más arriba. Y otra vez, baja pie. Entonces, inhala, sube brazo y pierna y exhala los bajas a su posición original. Y vamos a empezar. 8 7 6 Activa abdomen 5 4 Ahí ya puedes poner el pie atrás en punta. 3 2 Bien. Y si necesitas, descansa tus manos. Mueve un poquito. Para cambiar ahora al lado contrario. Puedes girar ahí tus muñecas. Abrir y cerrar los de las manos. Y vamos de nuevo ahora con el lado contrario. Entonces, empezando a acomodar. Activa abdomen. Y vamos a subir inhalando. Y exhala, baja a la posición original. Inhala, sube. Exhala, baja. 8 7 Bien, punta. 6 5 4 Si molesta la espalda, no sube bastante. 3 2 Ya lo tienes. Y mini descansa. Si quieres sacar postura del niño. Voy a mover un poquito en tus manos. Vamos a cambiar un poquito la postura. Solamente aquí lo que vamos a hacer es ahora bajar antebrazos. Puedes tomar de tus manos. Llevo pierna derecha atrás. Y de esta manera voy a hacer como que pataditas con pie en punta. Entonces, sube pierna inhalando y baja exhalando. Vamos igual con 8 Activa abdomen. 7 Empuja el piso con tus brazos. 6 5 4 Hombros lejos de orejas. 3 2 Bien. Y cambiamos de lado. Ahora pierna izquierda. Pierna punta. Activa abdomen. Y va igual 8 arriba. 7 6 Inhala al subir. 5 Exhala al bajar. 4 Empuja el piso con tus brazos. 3 2 Bien. Y descansa. Relaja. Postura de balasana del niño. Respira. Y vamos a cambiar ahora. A postura aquí como del oso. Lleva tus manos debajo de los hombros. Rodillas más o menos debajo de cadera. Digo más o menos porque ahora aquí vas a levantar rodillas. Entonces, inhala, eleva, separa el piso. Exhala, regresa. Mucha fuerza en los brazos. Entonces, empuja el piso con tus brazos. Vamos con otros 7 6 5 4 3 2 Bien. Y relaja aquí un ratito tus brazos que vamos a hacer algo parecido. Pero ahora le vamos a agregar una patada hacia atrás cuando levantes rodillas. Así que vamos a intentarlo, por lo menos. Bien. Bien. Entonces, prepara. Y por ejemplo, inhala, sube rodillas y exhala, patea. Y la otra vez puedes bajar. Inhala y exhala, patea. Esta vez. Entonces, sí, vamos a repetir. 8 7 Ahora sí, intercala una pierna y la otra. 6 5 Activa abdomen 4 Ya nada más 3 Eso Fuerte los brazos 2 Eso Y relaja un ratito. Te decía que el enfoque era más que en el abdomen, pero no quería decirlo. Así que solo vamos a trabajar las dos. También trabajamos brazos, piernas, glúteos, etc. Ok. Vamos ahora a llevar, por ejemplo, codo izquierdo en el piso. Puede ser. También puedes llevar brazos aquí o quedarte desde acá. Pero bueno, para cambiar aquí un poquito. Vamos a llevar algo así. Pierna derecha atrás. Y ahí estira la pierna, pie en punta. Y vas a llevar como que tu rodilla derecha hacia tu brazo derecho. Inhala, atrás. Y exhala, acerca rodilla a tu brazo. Vamos igual con 8 7 Si es posible, no bajes el pie al piso. 6 Lleva la patada atrás. 5 4 Aleja hombros de orejas, que no se pence tu cuello. 3 3 2 Bien. Y descansa en lo que cambiamos de lado. Voy a ir con la otra pierna. Voy a girar para que puedas ver mi pierna. Y empezamos preparando. Piernita atrás, pie en punta. Inhala ahí. Y exhala. Rodilla hacia tu codo, más o menos. Inhala atrás. Y exhala acá. Vamos con otra. 7 6 5 4 3 2 Muy bien. Y cambiamos de nuevo de lado. Solo que ahora vamos a llevar la pierna de costado. Y aquí vamos a llevar el pie en punta y en flex. O sea, sube en punta y baja en flex. Empezamos. Igual, 8 repeticiones. 8 7 Activa abdomen. 6 6 Inhala al subir. 5 Salas bajar. 4 3 2 Bien. Y cambiamos de lado. Estos ejercicios, digamos que estoy dando el conteo mínimo, 8 repeticiones. Se puede hacer hasta más veces. Si así lo quisieras. O si es que llevas un ritmo más rápido. Se vale hacer más. Ok. Entonces va igual con la otra pierna y en punta al subir y en flex al bajar. 8 7 6 5 Uy, ya pesa. 4 3 2 Bien. Y cambiamos para ahora sentarnos. Cambiamos la postura. Nos vamos a llevar piernas adelante. Ahí si quieres sacude, agita un poquito para que se relaje un poco. Y vamos a separar ligeramente, más o menos, un poquito más ancho que tu cadera. Puede ser el ancho de este tapete. Si es que tienes un yoga mat, puede ser. Entonces, de aquí vamos a subir brazos, inhalando, activa pies, como si tuvieras paredes delante de ellos. Y exhalando, te vas con mano izquierda, por ejemplo, a pie derecho. Si no llega, no te preocupes. Y luego de nuevo inhalas, sube y exhala, te giras al lado contrario. Ahora también si quieres, puedes jugar con tus pies. Inhalando, pies en punta, sube brazos. Y exhalando, pies en flex y trata de tocar. Vamos a empezar con este, 16. Vamos con... 1 2 2 3 Gira desde el abdomen. 4 5 5 7 Eso, lleva bien atrás el brazo. 8 Y vamos con otras. 8 7 7 6 Siente el trabajo también de tus piernas. 5 Sobre todo si mueves los pies. 4 Se trabaja ahí también hasta pantorrillas. 3 O músculos gemelos. 2 Bien. 4 Y relaja. Si quieres, vete pasando esta postura junto conmigo. Que vamos a colocar los codos hacia el piso. Aquí es donde te decía al principio, puedes poner una cobija, una toalla doblada debajo de tu lumbar o de tu cadera. Por si te molesta el piso, que se sienta muy duro. También puedes colocar manos, así como yo, manos debajo de esa zona. Y vamos a llevar piernas arriba. No es necesario que lleves las piernas así tan cerquita de ti. Nomás con que suban. Trata de estirar rodillas. Pies en punta. Y lo de ahí baja en flex. Si te cuesta mucho estar aquí con la cabeza, digamos, arriba, también puedes hacerlo con tu cabeza en el piso. Puede ser también. Y manos al lado de tu cuerpo. Yo voy a hacer esta versión para más trabajo en el abdomen. Entonces, inhala, sube y exhala, baja, pies en flex. Mirándose tus piernas. Inhala, sube. Exhala, baja. Vamos con otros 6. O al menos yo ya me adelanté a los 8. 5. Trata de estirar rodillas. 4. 3. 2. Bien. Y ahí si quieres relaja un poquitín. Si quieres baja tu cabeza o mueve tu cuello. Ahora vamos a dejar piernas arriba. Y desde aquí arriba vas a trazar círculos con los pies en punta. Círculos pequeños. Vamos con 8. 7. 7. Sigue respirando. 6. Activa el abdomen. 5. Precisión del movimiento. Ese es otro concepto importante. Últimos 2. Y ahora cambia de sentido. Ahí si quieres a lo mejor haces un poquito más grande los círculos. 7. 6. 6. 4. 3. 2. Y relaja. Ay descansa. Pues mueve tus piernas si necesitas. Bien. Ahora si vamos a volver a esta postura. y vamos a llevar piernas flexionadas y lo de ahí estira. Entonces inhala y exhala. Inhala, acerca y exhala, aleja. Y los hombros lejos de orejas para que no te duela el cuello más tarde. Empezamos. 8. 7. 6. 7. 4. 3. 2. Súper bien. Y relaja ahora si. Bajamos con cuidado nuestra cabeza, el cuello. Descánsalos un ratito. Nos vamos a quedar aquí. Este con rodillas flexionadas. Igual si quieres puedes aquí proteger tu lumbar. Y vamos a llevar un, por ejemplo, pierna izquierda. Así en punta de nuestro pie. Y de ahí como que toca el piso con los deditos del pie. Lo más lejos que puedas. Entonces, así le hacemos. Inhala, acerca pierna y exhala, aleja. Pero siempre queda doblada la rodilla. Voy a estirar esta nada más para que veas. Entonces, mi rodilla siempre está doblada. Empezamos. 8. 7. 6. Empuja el ombligo al piso. 5. Trata de aplanar tu espalda. Y que nos emueve hasta otra pierna. Vamos con los últimos. 3. 2. Trabajo de piernas, de muslos. Bien. Y cambiamos de lado. Va con la otra pierna. De igual manera, manténla flexionada. Pie en punta. Y así toca con los deditos del pie al piso lo más lejos que puedas. Con la rodilla doblada. 8. Igual. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Super. Relaja un poquitín. Porque ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las dos piernas a la vez. Si es muy difícil hacerlo con las dos, igual puedes hacerlo así, una y una. Entonces, vamos a intentar primero con las dos. Empezamos. Aquí inhalas. Y exhala. Aleja. Inhala. Acerca. Y exhala. Aleja. Vamos con otras. 7. 6. Empuja espalda al piso siempre. 5. 4. Piernas están ligeramente separadas entre sí. 3. 2. 2. Bien. Y ahora sí, vamos a hacer una a la vez. Entonces, si ya lo estabas haciendo, igual lo seguimos haciendo aquí. Va de nuevo. 8. 7. Deja una arriba y la otra baja. 6. 5. 5. 3. 2. Y si tu energía te da, dame otras 8. Vamos. 7. Sí se puede. 6. Empuja espalda al piso. 5. 4. Ya casi, ya casi. Y 3. 2. Y descansa. Relaja. Enredita tus piernas. Al cabo, es una rutina relativamente corta. Entonces, vamos a sufrir un poquito nada más. Por un corto tiempo. Ok. Vamos a llevar de aquí una pierna arriba, la que quieras. Manos se quedan al piso. Incluso podrías poner manos detrás de tu cabeza, si lo prefieres. Y acá vamos a trazar círculos con nuestra pierna. Como si estuvieras en el techo. Trazando los círculos. Círculos chiquitos. Ahora, hazlos un poquito más grandes, medianos. Y si tu cadera no cruje, hazlos más grandes todavía. Ok. Va ahora en el sentido contrario. Círculos pequeños. Medianos. Y un poquito más grandes. Eso. Cambio. Deja esa pierna arriba. Aún no descansa. Pero con el pie en punta arriba. Y ahora sí, con el pie en flex, baja. Pero no toca el piso. Entonces, subo, inhala. Y baja en flex. Exhala. Inhala en punta, pie. Y exhala abajo. Vamos con otros siete. Ombligo hacia la espalda. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Bien. Y ahora sí, relaja esa pierna. Descánsala. Si quieres mover a ambas. Que la otra pierna también quiera hacer el trabajo. Por supuesto. Así que, va de nuevo. Pie arriba en punta. Lo que se puede estirar tu pierna. Y empiezo a trazar círculos pequeños en el techo. Veloz haciendo un poquito más grandes. Medianitos. Y más grandes es posible. Y ahora, cambia a reversa los círculos pequeños. Un poquito más grandes. Y tal vez más grandes. Moviendo desde la cadera. Ok. Deja pierna arriba. Pie en punta. Ahí vas a inhalar. Y en flex al exhalar. Va a ocho. Inhala arriba. Exhala abajo. Siete. Seis. Empuja espalda y ombligo al piso. Cinco. Cuatro. Tres. 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 ¡Wow! Y relaja, descansa. A pesar que esos ejercicios están en el piso acostados, siempre tienen su efecto positivo. Por no decir que cansan. Muy bien. Vas a cambiar aquí un poquito la postura. Yéndonos de lado o recostándonos de lado. Con la pierna que está por encima estirada. Y la otra pierna se queda acá flexionada. Apoya tu codo, tu brazo. Saca en el piso. La otra mano en la cintura. Y ajusta o acomoda para que puedas subir cadera. Entonces así la vamos a hacer. Inhala, sube cadera. Exhala abajo. Vamos con ocho. Siete. No es necesario que subas mucho. Con que sientas el trabajo. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y ahora nos vamos a acomodar. Ya sea recargado en tu brazo o en tu mano. Y de igual manera. La pierna que queda por encima queda estirada. Pero ahora vamos a hacer con patadas al frente y de vuelta atrás. En punta atrás. Y en flex el pie al frente. Y así vamos con ocho. Siete. Importante importante. No muevas tu torso. Apoya acá tu mano delante. Para que evites mover el torso y que trabajes el abdomen. Voy con otras cuatro. Tres. Pierna paralela con el piso. Dos. Y ahora sí vamos a cambiar de lado. Así que aquí rápidamente. Me voy ahora sobre mi lado izquierdo. Apoya tu brazo primero. Tu codo y mano. Y le estira la pierna que queda por encima. Y de ahí ajusta, acomoda la otra mano en la cintura. Por si necesitas ajustar para que puedas subir cadera. Entonces vamos igual con ocho. Subiendo cadera, inhala. Tres. 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 Ombligo hacia la espalda. Tres. 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 Nada paralela con el piso. En flex al frente. Y en punta atrás. Vamos igual. Ocho. No muevas tu torso. Siete. Apóyate aquí con tu mano. Para balance. Ya me perdí. ¿Faltan qué? Otra cinco. Cuatro. Tres. Trabajo de piernas también. Dos. muy bien y relaja piernita que de nuevo nos vamos a recostar boca arriba y vamos ahora a llevar por ejemplo una pierna arriba toma de tu muslo o de donde te alcances la pierna y una opción puedes dejar la cabeza apoyando el piso o para más trabajo específico en el abdomen eleva tu cabeza y aquí vamos a separar la otra pierna del piso para ahora intercambiar entonces toma de una y de otra vamos a hacer 16 de este exhala aquí e inhala mientras cambios algo así vamos con otras que 3 4 5 6 7 8 y va de reversa otras 8 7 6 5 4 3 2 y relaja un ratito que vamos a repetir algo similar a este movimiento solo que ahora las rodillas van a estar dobladas entonces puedes igual hacerlo con la cabeza en el piso o tu cabeza hacia arriba de igual manera toma una pierna estira la otra y lo exhalando cambia entonces es un poquito más rápido como como habrás notado inhala mientras cambias y exhala toma la pierna inhala mientras cambias y exhala toma la pierna y vamos igual con 16 8 7 6 5 4 3 2 y vamos con otros 8 7 6 5 4 3 2 super y relaja descansa respira si quieres mover tus piernas o tu cabeza ligeramente bien y vamos a repetir pero ahora haciéndolo un poco más lento entonces a veces es más más fácil hacerlo rápido entonces aquí vas a inhalar exhala cambia inhala otra vez ahí y exhala cambia inhala y exhala cambia de este así hacemos otros 5 nada más para completar 8 4 4 3 2 2 por un último y descansa relaja respira si te duele un poquito el cuello la cabeza mueve ligeramente lado a lado o así con que mira hacia atrás estirando la zona de la garganta bien y ya vamos por la última parte de esta rutina así que vamos a postura el puente que para esto deja doblar sus piernas y más o menos al ancho de tu cadera la separación entre pies y piernas vamos a llevar cadera arriba o separa del piso inhalando y bajan o exhalan manos al lado del cuerpo para que te ven a estabilizar inhala sube exhala baja inhala sube exhala baja siente como se estira el abdomen ahí trabajamos glúteos también vamos a repetir otros 4 3 2 bien y vamos a bueno descansa un ratito si quieres moviendo piernas que ahora lo vamos a hacer subiendo subiendo una pierna flexionada y también subiendo el talón que queda en el piso entonces vamos así a intercalar un lado y el otro entonces sube talón y sube pierna doblada y lo baja talón baja pierna y cambias con los contrarios y así lo hacemos 8 veces y ahora la sube exhala baja bien 6 5 4 3 5 y vamos a hacer algo parecido pero ahora subiendo pierna estirada así que va igual sube talón pero esta vez sube la pierna estirando y lo baja entonces inhala sube y exhala baja vamos con 8 también 8 7 6 puedes cambiar ahora inhala al bajar y exhala al subir para que notes cómo lo sientes mejor ok ya me perdí creo que me faltan otras 3 o 4 bien voy por ultimas 2 super y ya lo tienes felicidades si llegas hasta aquí junto conmigo de verdad wow muchas gracias lo has logrado felicidades y vamos a relajar aquí un poquito tomando nuestras piernas y así como que te balanceas lado a lado ya para ir soltando un poquito el esfuerzo de nuestras piernas y vamos ya de aquí a con unos impulsos si quieres te sientas esto también es un movimiento pilates entonces si aún no tienes experiencia toma detrás de tus rodillas y así como que te vas con un impulso hacia atrás para agarrar vuelo y luego adelante es mantener el abdomen bien bien adentro si te duele la espalda no lo hagas entonces pero igual contigo como es de pilates pudieras agregarlo como para ya ejercicio final y nos pasamos a sentar con un impulso más o menos fuerte vamos aquí a estirar una pierna de ladito ya para ir finalizando y también aquí sube tu brazo que se estire tu abdomen lo que te permita tu cuerpo hay personas que llegan a tocarse el pie con la mano que tienes arriba no es necesario solo con que estires abdomen y abras pecho bien y cambio vamos a ahorrar el otro lado estira pierna llévate mano hacia ella y la otra mano por encima de tu cabeza abriendo pecho entonces aquí nada más hacemos estos estiramientos muy breves para relajar nuestra abdomen que bastante trabajó exhala suelta y vamos también un poco con la espalda cruzamos piernas o cualquier postura que te parezca cómoda y aquí tomando tus piernas abre pecho inhalando y redondea espalda atrás exhalando mentón al pecho inhala, abre pecho, mira arriba si es posible exhala, redondea tu espalda atrás ya si, seguimos este movimiento unas cuantas veces más también lo puedes hacer desde la postura de cuadrupedia que hacemos muy al principio con las rodillas apoyadas en el piso también puede ser, si se pasa mejor hacerlo esa forma aquí voy a hacer dos últimos muy bien y ya aquí para finalizar para que te quedes más cómodo más a gusto, a lo mejor en postura del niño relajas tu cuello o lleva tu frente hacia el piso también puedes llevar tus brazos hacia atrás tocando con tus pies tus manos o la cabeza así de ladito un ratito esta postura sobre todo para la espalda es deliciosa también puedes llevar tu cabeza al otro lado y ahora sí, ya finalizamos esta rutina del día de hoy de filates para el abdomen espero que te haya gustado de verdad te agradezco mucho tu tiempo, tu esfuerzo y a todas las personas que se dan aquí un momentito para escribirme en los comentarios sus opiniones, sus sugerencias te invito aquí también a que lo hagas y pues igual voy a procurar estar subiendo más videos conforme vaya mi rehabilitación avanzando un poquito más avanzados digamos cada vez pero por lo pronto aquí en los comentarios me puedes sugerir qué tipo de rutinas te gustan si así un ritmo suave en el piso de pie de cardio usando bandas elásticas etcétera y bueno pues ahora sí ya me despido espero que tengas muy muy bonito día y que la vida te siga bendiciendo muchas gracias bye bye un abrazo